Bueno, en primero no es para que reflexiones Eres dueño de acciones, no hagas caso a mis canciones Sé que soy como pocos, no tengo limitaciones En hablar de lo que quiero siempre me sobran razones Un joven, inquieto, lleno de ideas y retos Yo desde que me acuerdo, me he apartado del resto De niño era el fútbol, bicicletas y la calle Donde todo entregaba, caminaba con mi padre Tal vez era el detalle de siempre verme a lo grande Cosas que me enseñaron que un sueño no es en balde Si lo ves a lo lejos, no dudes en caminarle Tal vez seamos pequeños, pero con pasos gigantes Se puede abrir camino donde nadie piso antes Puede que ahí encuentre lo que un día tanto buscaste Una cosa detestable es quedarse con las ganas Por eso ve tranquilo, tu esfuerzo algún día se paga Pronto llegará lo que un día tanto buscaste Solo tener paciencia, ve ya cuánto caminaste El esfuerzo se paga y puede ser mañana Saquemos esas garras y apartemos lo que daña Una vez alguien me dijo si es necesario pelea Las cosas que uno quiere no siempre es fácil tenerlas Y cierto, para todo siempre va a haber problema Pero de ti depende con qué fuerza rompas piedras Aquí no existen reglas, olvídate de ellas Recuerda que la muerte en ese aspecto no respeta No voy a cambiar el mundo con mi letra ni lo intento Pero yo nunca guardo ni reprimo sentimientos Pues he temido errores de no decirlos a tiempo Parado en el espejo cuando más pegue el viento Pues ya no soy aquel que brincaba en el pavimento He cambiado un poco pero aún vivo contento Ya conocí el respeto a mi persona y hacia ellos Si estás en desacuerdo es porque no estás en mi cuerpo Pero darle gusto a las personas no es mi reto No sonaré perfecto pero vamos por lo recto Pronto llegará lo que un día tanto buscaste Solo tener paciencia bella cuanto caminaste El esfuerzo se paga y puede ser mañana Saquemos esas garras y apartemos lo que daña Pronto llegará lo que un día tanto buscaste Solo tener paciencia bella cuanto caminaste El esfuerzo se paga y puede ser mañana Saquemos esas garras y apartemos lo que daña Pronto llegará, pronto llegará, pronto, pronto llegará lo que un día tanto buscaste, pronto, muy pronto, pronto llegará lo que un día, lo que un día tanto buscaste. Gracias por ver el video.